Vamos ahora a enlazarnos con Ramiro Escobar, internacionalista, que se encuentra con nosotros para poder entender la situación. Porque si bien es cierto, ya se estaba hablando de la tasa de criminalidad, de violencia que iba avanzando poco a poco en Ecuador, hasta que estamos llegando a un punto álgido. Hay una vuelta atrás, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues bien, Ramiro no lo explica. Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes. Y en verdad, malas tardes para Ecuador y para América Latina, porque esto está extendiéndose de manera alarmante en el país hermano y vecino. Lo que revela no solo una fuente de seguridad, sino una falta de estabilidad en el estado ecuatoriano, falta de fortaleza para enfrentar esa amenaza que ya tiene varios meses. Y que a mi juicio tiene que ver con algunos factores que ya se había constatado que estaban allí. Uno, que Ecuador es un país que tiene economía dolarizada, lo que facilita a las entidades del crimen organizado. Otro factor es que es un país pequeño que puede ser, no sé si totalmente, pero rápidamente atacado de barrio flanco por esos grupos criminales que están bastante presentes en el país. Mira que la lista incluía 22 grupos armados, ¿no? Es una cosa terrible y el presidente Novoa apenas va a tener un año y medio para enfrentar esa amenaza que era encalgado, ¿no? Es preocupante, sin duda, ¿no? Porque lo hablábamos incluso también con el tema electoral, donde un candidato a la presidencia de la República fue acribillado, fue asesinado. Exacto. Exacto. Entonces, las acciones que se están tomando llegan a destiempo, son oportunas realmente tener a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y el hecho de que la Asamblea esté anunciando amnistía para ellos, o indultos también, al caso sea necesario. ¿Esa es la solución para fortalecer esas entidades? Bueno, creo que en una situación de este tipo es obvio que va a tener que haber medidas extremas, ¿no? Incluso es una situación en la cual es comprensible que los militares salgan a la calle. Yo no soy partidario para nada de otorgarle a los militares la responsabilidad de labores que son de la policía, pero acá se está llegando a un extremo alarmante y es esperable que se tomen medidas de este tipo. Pero creo que el gran problema acá... Sí, el gran problema acá... Sí, el gran problema acá creo que es el... ¿Ahí? Sí, Ramiro, ¿te parece en estos momentos está declarando el secretario de Comunicaciones de la presidencia de Ecuador? ¿Te parece si lo escuchamos para poder comentarlo? ¿Lo tenemos ahí? Sí, claro, claro. Sí, muy bien, vamos a escucharlo. Dice lo siguiente. Disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. En este momento también el presidente de la República acaba de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado. Este consejo aglutina a los tres poderes del Estado, los cuales se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional, de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10. Gracias, buenas tardes. La Policía Nacional durante el día de ayer y de hoy se han activado en varios operativos que lamentablemente han traído consecuencias fatales. El día de hoy, en horas de la tarde, fuimos alertados de que en el Canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior. Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza, la Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprendidas, van a ser puestos a orden de autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, dos armas largas, dos armas cortas, granadas, dos granadas y también un material explosivo. Dos vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento policía judicial y criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parque respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Muchísimas gracias, comandante, pero sobre todo muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa que es una causa nacional. En este momento debo entrar al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Después de esta reunión volveremos a informar. Muy bien, ahora vamos a retomar el contacto con Ramiro Escobar. Bueno, ya escuchamos a Roberto Usurieta, que es el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, señalar que se está convocando una sesión extraordinaria de seguridad del Estado. Además, se ha detallado acerca de la liberación de estas personas retenidas en un medio de comunicación. Se han detenido, como ustedes saben, a 13 sujetos. Y lo que ha llamado la atención es que esto ha sido en respeto de los derechos humanos, pese a estar en un estado de excepción. Y teniendo en cuenta que la Asamblea Ecuatoriana está ofreciendo indultos y amnistía. Y acá hay un tema que puede ser controversial. Si bien es cierto, los derechos quedan suspendidos en el marco de un estado de excepción, pero también es importante evitar los excesos en el momento de las detenciones y en el uso de la fuerza. ¿Qué va a suceder en ese caso, Ramiro? Bueno, ese es un gran desafío, Carla, cuando se presentan situaciones de este tipo. La tentación bukeleana, me refiero al presidente Bukele, El Salvador, que próximamente va a ser reelegido casi con toda seguridad, está rondando por toda América Latina y se cree que esa es la solución para acabar con problemas de este tipo. No tomándose en cuenta que una solución draconiana no necesariamente conduce a una solución, ojo, permanente. Puede conducir a una solución temporal, pero puede pasarse un límite y cometerse muchos abusos que van a ser... ¿Me escucha? A ver, hay un problema. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Sí, ahí está muy bien, Ramiro. Ya, ok. Entonces, creo que hay que tener mucho en cuenta qué medidas se toma. Tienen que ser medidas de inteligencia, tienen que ser... Tienen que ser medidas que tomen en cuenta los derechos de las personas. Se ve ahora con mucho interés lo que hace aquí Bukele en El Salvador, pero eso trae muchos problemas y difícilmente convierte estas situaciones o enfrenta estas situaciones o las resuelve permanentemente. Una cosa que hay que anotar, claro, ya fíjate que el presidente de Ecuador, Novoa, ha declarado que es un conflicto armado interno. Acá por años se ha criticado lo que, cuando se usaba ese término para referirse a lo que ocurrió en el Perú, pero puede haber actos de terrorismo monstruosos como el que cometió el senador Luminoso y lo que está cometiendo ahorita el crimen organizado en Ecuador, y a la vez ha habido un conflicto armado interno en el sentido de que hay grupos organizados con armas, enfrentándose al Estado. Entonces, hay que tener la cabeza fría y el coraje suficiente para enfrentar una situación de ese tipo. Por lo que se ve, el gobierno ecuatoriano está reaccionando rápidamente, pero esto probablemente sea difícil de revertir, tal vez se paralice por unas horas, pero el problema es bastante complejo. Y el beneficio tiene que ver no solo con la inseguridad, sino con la desigualdad en la región, con la debilidad. Efectivamente, es muy complejo esta situación que nos atañe a todos, América Latina, el tema de la inseguridad ciudadana, que poco a poco va calando grupos delincuenciales, muchas veces solventados por el narcotráfico, lo que hace que estos grupos puedan adquirir armamento sofisticado, y además incluso el dominio que se tiene en los penales. Y acá otro tema importante, el hacinamiento, que muchas veces permite que un centro penitenciario que debería resocializar, al contrario, termine perfeccionando estas habilidades delictivas. Entonces, también es un gran rato porque se ha anunciado además en Ecuador la construcción de dos grandes centros penitenciarios. Bueno, lo que tú estás diciendo justamente revela que este es un problema estructural, no es un problema pasajero, no es un problema únicamente policial, es un problema social. Y ese problema social conduce a estos desbordes delincuenciales que en ese momento están prácticamente ajochando a Ecuador, pero que, ojo, podrían desbordarse a países vecinos. En ese momento la presidenta de Oluarte, y lo declaró en los ministros de Convocado de Emergencia, un gabinete que tiene que ver con esto. Porque, ojo, lo que pasa en Ecuador puede desbordarse hacia nuestro territorio, y acá tenemos muchos problemas, pero no desenvergadura. Si no tomamos medidas a tiempo, entonces pueden pasar cosas de pronto no tan monstruosas como esas, pero pueden paulatinamente comenzar a darse episodios que tengan algún parentesco con lo que está ocurriendo en Ecuador. Entonces, creo que tiene que haber una persona en el liderazgo, en el misterio interior, en el liderazgo, en el misterio especial. Y tener que... ¿Ahí está bien? Sí, está muy bien. Acá te escuchamos muy bien, Ramiro. Creo que se está filtrando, me parece, una voz adicional. Pero acá te estamos escuchando. Bueno, es lo que les decía, ¿no? Entonces, creo que es una situación muy delicada la que se va ocurriendo en Ecuador. Están enfrentando un nuevo tipo de terrorismo, y creo que el presidente Novoa tiene razón en eso. Es un nuevo tipo de terrorismo que tiene que ser enfrentado con inteligencia, con solidez institucional, y tratando de cerrar las brechas en una sociedad que son las que alimentan ese tipo de conflictos, ¿no? Y ese tipo de situaciones tan lamentables, ¿no? Y tan peligrosas, porque ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Esto no es algo que va a terminar simplemente con intervenciones policiales. Incluso yo creo que se tendría que empezar a debatir si la lucha contra las drogas, tal como se ha dado hasta ahora, debe continuar, ¿no? Hay hace tiempo propuestas para legalizar parcialmente el uso o el consumo de algunos estupefacientes, y son vistas como inviables. Claro, en países productores es muy complicado, pero hay que preguntarse si en momentos así no es esto algo que se deba por lo menos debatir, ¿no? Efectivamente. Así es que es importante mirar lo que viene ocurriendo en el Ecuador para poder tomar acciones oportunas. No esperar a que el problema ya esté desbordado para recién tomar acciones. Muchísimas gracias, Ramiro, como siempre, por esta entrevista muy amable. Ha sido Ramiro Escobar con nosotros, internacionalista.